Y terminamos con neurocirugía, ¿ya? Conmoción, chicos. ¿Qué viene a ser la conmoción? Viene a ser un tipo de trauma encefálico, pero con simplemente, chicos, pérdida fugaz. Es una pérdida fugaz, ¿no? Del sensorio. Pérdida fugaz del sensorio. En el cual tú le pides una tomografía, una resonancia magnética, tú lo examinas y todo es negativo. No hay hematoma, no hay isquemia, no hay necrosis. Solamente se desmayó, se despertó como si no hubiera pasado. Glado 15, ¿ya? Es el clásico knockout del boxeador, ¿no? Contusión, en cambio, ya esta sí tiene pérdida, ¿no? Prolongada, ¿no? Del trastorno del sensorio, ¿no? Ahí está, pérdida del sensorio, más prolongado, ¿ok? Y esta sí voy a ver, lesión evidente. Acá sí hay lesión evidente. Hay, pues, una fractura, hay un hematoma, hay una isquemia, no lo sé, una laceración de repente. Tres, tipo de fractura de cráneo, chicos. ¿Cuál es el tipo? Lineal, por ejemplo, ¿no? Por hundimiento, por ejemplo, hundimiento. La otra fractura compuesta, ¿no? En la cual tiene comunicación el intracraniano con el extracraniano. La diastática, diastática, ¿no? Y otra, fractura de base de cráneo también, ¿no? Fractura de base de cráneo, ¿ya? Muy bien. Cuatro. La fractura más frecuente en cráneo, chicos, ¿cuál es? En cara era la nasal. En cráneo, lineal. Es la lineal, correcto. Cinco. Fractura de base de cráneo anterior. ¿Cómo va a venir a la consula? ¿Cómo viene la emergencia, chicos? Con una fractura de base de cráneo anterior. Un equimosis periorbitaria. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Ese signo? Mapache. Signo de mapache, ¿correcto? Que es la equimosis periorbitaria. También viene por escape de líquido cefalorraquidio y escape de sangre. ¿Por dónde, chicos? Por nariz, correcto. Por nariz. O sea, epistaxis y rinolicorrea. En cambio, fractura de base de cráneo media. ¿Cómo se llama ese equimosis retroauricular? Signo de? Battle, ¿no? Ahí está. Que es una equimosis retroauricular. Y el escape de líquido cefalorraquidio y escape de sangre, chicos, es a través de oído, ¿no? A través de oído. Otorragia y otolicorrea. Y ante esta clínica, chicos, ¿qué examen tienes que pedirle? Tomografía. Se ganó su tomografía por más que tenga glasgo de 15. Siete. Fractura longitudinal de peñasco. Recuerda que esta es más frecuente, es más frecuente que la fractura transversa de peñasco. ¿Ya? Menos frecuente. Muy bien. Recuerda que en esta, la longitudinal, se lesiona, lesiona el oído externo y el oído medio. Son los lesionados. En cambio, en la transversa, lo que se lesiona es el oído interno. ¿Ok? Por eso es que se puede desgarrar el tímpano. Se desgarra. Acá va a haber desgarro de tímpano. Tú miras el tímpano y estás desgarrado, ¿no? Porque lesiona ahí, justo ese nivel. En cambio, en la fractura de peñasco transversal, tú ves ahí el tímpano y ¿qué vas a ver? Hemotímpano. Hemotímpano. Que te está diciendo, pues, que el oído medio se ha ocupado de sangre. Hemotímpano. ¿Ya? Doctor, ¿cuál va más con parálisis facial? Este va más frecuente con parálisis facial y este menos frecuente. Pero al fin y al cabo, los dos lo pueden hacer, ¿ah? Pero el más frecuente, el... Ah, no. Al revés. Al revés. El longitudinal es menos frecuente y el transversal es más frecuente. ¿No? Porque es interno, pues. Es más frecuente y acá menos frecuente. ¿Ya? Muy bien. El longitudinal y transversal. Nueve. Hidrocefalia normotensiva es más frecuente... Es más frecuente de causa... O sea, ¿cuál es su causa más frecuente? Falta la traducción. ¿Cuál es la causa más frecuente, chicos? Idiopática. Veto a saber. Idiopática. ¿Ya? Cursa con ventrículos en la hidrocefalia normotensiva. Ventrículos dilatados. Pero así los ventrículos estén dilatados, chicos. Por eso es un nombre, normotensiva. No va con clínica de hipertensión. O sea, no va con vómito, cefalea. No va con eso. Doctor, en vez de eso, ¿qué viene? Con su triada de Hacking Adams. Triada de Hacking Adams. Que es demencia, incontinencia urinaria y trastorno en la marcha. ¿Y su manejo cuál es? Derivación. Derivación del líquido cefalorquídeo. Por ejemplo, una ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. ¿Ya? Derivación del líquido cefalorquídeo. Diez. Hematoma epidural, chicos. Esta es una colección de sangre arterial, ¿no? En cambio, subdural agudo, subdural crónico, sangre venosa, venosa. Doctor, en la epidural, ¿qué arteria se afecta con mayor frecuencia? Arteria meningia media. Muy bien. ¿Dónde se ubica la sangre? Encima de la dura madre, ¿no? Encima de la dura madre y debajo del hueso. Entre el hueso y la dura madre. En cambio, doctor, es la subdural, ¿dónde se ubica? Obvio, debajo de la dura madre y encima del aracnoides, ¿no? Debajo de la dura madre y encima del aracnoides, ¿no? Si te ponen corteza, también vale, ¿ya? También vale. Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo es la clínica, no? Este va con periodo de lucidez. Si vemos así una línea, sería así y así. Va con periodo de lucidez. En cambio, la subdural aguda, recuerda que rápidamente, desde que progresa, comienza a tenerlo. En cambio, la subdural crónica, la clínica es más lenta, pero parecida, ¿no? Solamente, increciendo, progresiva, pero más lenta, nada más. ¿Ya? Doctor, ¿cómo vas a ver en la tomografía? Si tú pides acá una tomografía, ¿qué vas a ver? Una hiperdensidad en las agudas. Y acá una hipodensidad, ¿no? La hiperdensidad en las agudas, chicos, ¿qué forma tiene? En la epidural, forma bicóncava o biconvexa. 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 En cambio, acá en la subdural aguda, es semilunar. Y acá, semilunar también. Semilunar. ¿Ok? Solo es que ves la densidad, nada más. Si es blanco o si es rojo o si es negrito, ¿no? Muy bien, tratamiento, chicos, bueno, es parecido, ¿no? Cranectomía más drenaje, más ligadura. Acá también, cranectomía más drenaje. Y acá, lo primero es observación. Si no, si empeora, segunda línea, cranectomía más drenaje. ¿Ya? Recuerda que el subdural crónico, ¿de quién es? Del abuelito, de los que utilizan también anticoagulantes. El subdural crónico. ¿Ya? Subdural crónico es de los ancianos, no te olvides. Trece. Hematoma subaracnoideo. ¿Cuál es la causa más frecuente, chicos? Marformación artervenosa o aneurisma. 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 ¿No? ¿Comunicante anterior o posterior? Anterior. La arteria comunicante anterior. ¿Ya? ¿Y qué te van a decir? Súbito. Concefalea intensa. Que rápidamente cae el sensorio. Y rigidez de nuca. ¿No? Súbito. Concefalea intensa. Rápidamente cae el sensorio. Y con rigidez de nuca. Tú le pides una tomografía, ¿no? Porque lo primero que tienes que pedir. Si sale negativa, ¿cuál sería la siguiente prueba? Punción lumbar. Y basta que tenga yo hematíes en punción lumbar. Eso es positivo para subaracnoideo. ¿Ok? Tratamiento. Cirugía. Catorce. Hematoma intraparenquimal. ¿Cuál es la causa más frecuente? Hipertensión. ¿Y cuál es el lugar más frecuente? Putamen. Muy bien. ¿Lugar más frecuente? Putamen. Segundo. Cápsula interna. Tercero. Tálamo. ¿Ok? Putamen, cápsula interna y tálamo. ¿Estamos de acuerdo? Para el hematoma intraparenquimal. Escala de glasgo. Nuevamente. Va a venir, chicos. ¿Ya? Muy bien. Escala de glasgo. ¿Ok? La escala de glasgo, recuerda que tiene respuesta, ¿no? Palpebral, respuesta verbal, ahí está tus labios carnosos, ¿no? Y la respuesta motora. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Simple. Esto le da puntajes. Es, eh, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis, ¿no? Acá en respuesta para prioridad es fácil, ¿no? No hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Acá en cuatro, apertura espontánea. Acá en tres, ¿cómo era, chicos? Vamos, cántalo. Al llamado. Acá, al dolor. Fácil, es recontra fácil. El cinco acá, orientado. Cuatro, desorientado o confuso. El tres, incoherente, está bien, incoherente o, más que incoherente, ponle mejor inapropiado. Te vas a confundir. Inapropiado, inapropiado, ¿correcto? Y dos, incomprensible. No se entiende nada. Seis, seis, chicos, es que obedece órdenes, obedece, obedece órdenes. Cinco, localiza dolor, ¿no? Cuatro, retira, o sinónimo, flexión normal, o si no, flexión unilateral, te dije, ¿no? Tres, flexión patológica, o también flexión bilateral, o también, chicos, decorticación, decorticación. Y dos, extensión patológica, ¿no? Extensión patológica o decerebración, ¿no? Bien, decerebración. Muy bien. ¿Cuáles son los grados de la escala de Glasgow, chicos? Recuerda que va de tres a quince, ¿no? ¿Cuándo digo que es leve? Trece a quince. ¿Cuándo digo que es moderado? Este es leve. Moderado. Nueve a doce y severo. Menor o igual a ocho. ¿Cuánto es la PIC normal? Cinco a quince milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la hipertensión? Más de quince milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la PIC objetivo? Menos de veinte milímetros de mercurio. Fórmula de Monro y Kelly que te dice que el volumen intracraniano depende de tres volúmenes. Del volumen del líquido cefalorquidio, volumen del parínquima cerebral y el volumen de sanguíneo cerebral. ¿No? Muy bien. Para hablar de hipertensión, es pues chicos, esta fórmula cambia, ¿no? Esta fórmula se convierte de la siguiente manera. Hipertensión más los tres volúmenes. Volumen, más volumen, más volumen. Y se agrega un cuarto, ¿no? Que es el volumen X, ¿no? Porque se perdió los mecanismos compensatorios. Cuando hay herniación de un cal, chicos, clínicamente, ¿qué te van a decir? Es decir, midriasis, ipsilateral a la lesión, al sangrado, al hematoma, por ejemplo. Ipsilateral, recuerda que la midriasis es localizadora, más compromiso del hemicuerpo contralateral, ¿no? Focaliza en el hemicuerpo contralateral. ¿Estamos de acuerdo? Te pueden decir perdida la fuerza, te pueden decir también convulsiones en el hemicuerpo contralateral. Muy bien. 22. Triada clásica de hipertensión de caniana. ¿Cuál es la triada clásica, chicos? Cefalea, fácil. Cefalea, más vómitos explosivos, más papiledema. ¿No? ¿Cuál es la triada de Cushing? Doctor, cortisol. No, no, no. ¿Qué es eso? Bradicardia, más hipertensión, más trastorno. Trastorno en el ritmo ventilatorio. ¿Quién es eso, chicos? Chain stock, ¿no? Chain stock. Cusmaúl, en cambio, recuerda que es pues del acidótico. Dosis de manitol, no vaya a ser que venga. Un gramo por kilo por dosis. Esa es la dosis de bolo. ¿Correcto? Pero si yo hablo de mantenimiento, 0.25 a 0.5 gramos, recuerda que es gramos, ¿ah? Por kilo por dosis. ¿Y cuántas dosis puedo dar? Una dosis cada seis o cada ocho horas. ¿Ya? Esa es la dosis de mantenimiento. Dexametasona, ¿para quién sirve? Recuerda que manitol es el de elección para hipertensión por TEC. Pero si digo dexametasona, ¿eso serviría mejor para quién? Para la hipertensión, ¿no? Hipertensión por tumor, que va con edema vasogénico, ¿ya? Esto vas a utilizarlo cuando la hipertensión intracandiana es por un tumor. Porque el tumor hace un edema por edema vasogénico. Edema vasogénico, ¿correcto? Y en adultos puedes utilizar 4 miligramos cada seis horas. En adultos, 4 miligramos cada seis horas. En niños, en cambio, es 0.6 miligramos por kilo por día, dividido en cuatro dosis. Que es lo mismo decir 0.15 cada seis horas, ¿no? 0.15 por kilo cada seis horas. Hiperventilación terapéutica. ¿Yo para qué hago hiperventilación terapéutica, doctor? Yo hago hiperventilación para que genere hipocapnia. Recuerden que hiperventilación es igual a decir hipocapnia. ¿Estamos de acuerdo? Y la hipocapnia, ¿qué genera, doctores? Una vasoconstricción cerebral. Y a la vez, vasodilatación periférica. Bueno, acá, como tiene vasoconstricción cerebral, doctores, eso que hace que disminuya el flujo sanguíneo cerebral. Y a la final es con eso, ¿qué hago? Que disminuya la PIC. Por eso yo utilizo la hiperventilación terapéutica. Pero solamente por cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo máximo puedo utilizar la hiperventilación terapéutica? Menos de 24 horas. Menos de 24, no más. Porque ya lo vas a deprivar, chicos, de mucho tiempo, sin oxígeno, sin glucosa. Hipertensión intracaniana benigna. ¿Típico de quién? Típico de las mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes. Gorditas. ¿Ya? Con IMC elevado. ¿Ok? Causa más frecuente idiopática. Beto a saber. Pero se relaciona a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Enfermedades aromatológicas. Cursa con TEM y resonancia magnética normales. Ese es el anecdótico. ¿Ya? ¿No? Muy bien. Pero con clínica de hipertensión intracaniana. Por eso su nombre, ¿no? Se le llama benigna porque tú ves la tomografía, la resonancia, es normal. Pero va con cefalea, va con vómitos, va con diplopía, etc. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Diurético tipo acetazolamida. Acetazolamida. Doctor, ¿no sirve? Punción lumbar evacuatoria. Doctor, ¿no sirve? Ya, al drenaje. Pon un sistema de drenaje. Primero diurético tipo acetazolamida. Punción lumbar evacuatoria. Y si no responde, drenaje. Dermatomas importantes, chicos. A ver, cántalo, por favor. A nivel de pezones. Habla, habla. T4. Ombligo. T10. Muy bien, T10. A nivel de cara posterior de muslo. Bueno, cara posterior de todo el miembro inferior, ¿no? De todo el miembro inferior. Mejor así, ¿no? Que también cubre el glúteo, ¿no? Y llega hasta pie. ¿Quién es? S1 y S2. Perianal. S3. S4 y S5. S3, S4 y S5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Doctor, genitales. S2 y S3. Doctor, ¿y la cara anterior de muslo? ¿Se acuerdan que el muslo lo puede dividir, doctores, en tercios, no? La región inguinal, L1. Región inguinal, L1. Tercio superior, L2. Tercio medio, L3. Tercio inferior, L4. ¿Ya? Para lo que es muslo, ¿ya? Región inguinal, L1. Tercio superior, L2. Tercio medio, L3. Y tercio inferior, L4. Síndrome de emisección medular, ¿cómo se le llama? Brown-Sequuar. Muy bien. Y 30. La hernia discal más frecuente, chicos, ¿cuál es? ¿Entre qué vértebras? Entre L5 y S1. Y por lo tanto, ¿qué raíz nerviosa es la más frecuente? Por lo tanto, ¿L5 o raíz S1? S1. Raíz S1 es la más frecuentemente lesionada. Y viene con una clínica cardinal. ¿Cómo se le llama esa clínica por la afectación de S1? La lumbosiática. Lumbosiática. ¿Qué examen tenemos que pedirle? Resonancia magnética. Examen de elección. Tratamiento. Primero, manejo médico. Analgesia, fisioterapia, dietético higiénico, o sea, bajar de peso, ¿no? Y luego, chicos, si no responde, cirugía. Apunta, por favor. Indicaciones para cirugía en hernia discal. 1. Pérdida de control de fínteres. 2. Déficit motor. 3. Mala evolución clínica. O sea, empeoramiento clínico. Va progresando la clínica a pesar del manejo médico. ¿Ya? 4. Mala respuesta a la terapia. O sea, no significa que está aumentando la clínica. Significa que está persistiendo nada más. Y no responde a la terapia médica. ¿Ya? Pérdida de control de fínteres. ¿Qué más? Este, déficit motor. Mala evolución clínica. Va empeorando a pesar del manejo médico. Y la persistencia a pesar del manejo médico. O sea, que no responda al manejo médico. ¿Ok? ¿Vale?